Lo primero que vamos a hacer es aprender a programar nuestro subconsciente. Y de hecho, es bastante simple cómo se consigue. En los niños pequeños se consigue automáticamente. Lo que le vayas contando es algo que se está programando en su mente y es algo que va a estar repitiendo a todo el mundo. Porque la clave para programar mi subconsciente es que yo me encuentre en un estado que técnicamente se llama vagotonía. Y podemos saber, si estamos en ese estado, si tenemos en la boca saliva muy fluida. Imaginaros en qué estado están los bebés que se les cae la saliva todo el rato. Luego, el bebé y el niño suelen tener un estado perfecto para la programación. La programación subconsciente que tiene mucho que ver con la sugestión. ¿Cuál es una de las técnicas más simples para lograr esa vagotonía? La vagotonía se llama así porque la dispara el nervio vago. Y es el nervio que podríamos decir que conecta la mente con el cuerpo. Porque es un nervio que parte de la cabeza y enlaza, por ejemplo, con la lengua, varios músculos de la cara y los órganos internos. Luego, si yo empiezo a sentirme relajado, el nervio vago va a informar de todo eso a mis órganos. Es esa conexión entre mis estados emocionales, mis estados mentales y el estado físico. Pero también podemos hacer al revés. Si nosotros estimulamos el nervio vago, él empieza a mandar esa información al resto del cuerpo y el resto del cuerpo se empieza a relajar. ¿Cómo estimulamos el nervio vago? Moviéndolo. Luego, como es un nervio tan largo, lo puedes mover en muchos sitios diferentes. Una zona por la que atraviesa es la garganta. Luego, hablar, cantar, hacer sonidos que reverberen, el OM. Mueve el nervio vago. Y se va produciendo la relajación. También el nervio vago atraviesa el diafragma. Luego, si yo hago respiraciones que tiran hacia abajo del diafragma y lo hagan subir, es decir, saco mi abdomen y encojo el abdomen, logro activar el nervio vago de esa manera. Luego, sistema más simple. Cojo mi abdomen. Al coger aire, saco la tripa. Soltar aire, meto tripa. Y eso lo voy haciendo suavemente, porque lo que estamos buscando es el placer. Si sentimos placer, se realimenta el sistema y entras en mayor relajación. Y vamos sintiendo como el cuerpo va soltando tensión, como se mueven las costillas, como se moviliza todo el tronco y poco a poco va apareciendo la saliva fluida en la boca, que es el síntoma de me estoy relajando. Pues para profundizar todavía más en esa relajación, puedo poner la punta de la lengua en contacto con la saliva. Y si la lengua está húmeda, es otro signo que llega al nervio vago y le dice relájate. Luego hemos cerrado el circuito para que la relajación sea cada vez más profunda. ¿Bien? ¿Hemos entendido? Bueno, por eso es la primera parte. Luego hay que hacer la segunda, que es programar. Bien. ¿Qué podemos programar? Vale. Pues vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a hacer de una tacada tres programaciones. Vamos a hacer una programación que podemos llamar de psicoanalgesia. Es decir, que en nuestro cerebro las sensaciones físicas y emocionales no se asocien a las emociones de sufrimiento. Separamos esa información. ¿Bien? Entonces, yo puedo tener sensaciones físicas intensas, puedo tener emociones intensas y no me bloqueo porque no hay sufrimiento. No está el automatismo de defenderme ante eso. ¿Vale? Y eso es súper importante estando en trauma. Porque si experimento el miedo, se va a activar automáticamente mi programa de defensa. O parálisis o sobre reacción. Y entonces, el riego sanguíneo en los lóbulos frontales empieza a disminuir, entro en automatismo y a ver quién me saca. Bien. Luego, esa programación súper importante. La segunda programación que vamos a hacer es una programación para decirle a nuestra mente que no dispare mecanismos de defensa. Que los mecanismos de defensa básicos suelen ser la racionalización, la negación y la represión de la emoción o del recuerdo. Bien. Y por último, sí, los mecanismos básicos, bien, si vais a un libro de psicología podéis poner muchos más, ¿vale? Pero los básicos serían la represión de la información, la racionalización, es decir, no reconocer la importancia emocional de aquello que se activa en mí y la negación. El no, a mí no me pasa nada. ¿Bien? Porque esos mecanismos lo que van a hacer es bloquear lo que nosotros intentamos que esté activo, que es la información de ese trauma. Porque si no se activa no la puedo cambiar. ¿Bien? El cerebro se hace plástico cuando activa la red neuronal que contiene la información. Si no, no puedes modificarla. ¿Bien? Y por último, la tercera programación que vamos a hacer en dos minutos todas juntas es programar al cerebro para que cuando digamos una palabra dispare la respuesta de relajación y toda tensión física o emocional se descargue automáticamente. ¿Bien? Si juntamos esas tres piezas en una única programación y lo asociamos a una palabra, simplemente con decir la palabra podemos sentir nuestras emociones con seguridad, no se activan los automatismos de defensa y descargamos toda la tensión que hemos activado. ¿Bien? Luego tendríamos un salvaídas perfecto. ¿Lo hacemos? Pues vamos allá. Eso sí. Las programaciones subconscientes el problemilla que tienen es que si tengo otras programaciones en conflicto gana la de mayor intensidad emocional. Entonces, bueno, pues la puedo volver a repetir unas cuantas veces a ver si va ganando fuerza o intento quitarle fuerza a la programación que bloquea. ¿Bien? Que luego ya veremos cómo se podría hacer eso. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal funciona. ¿Bien? Y para además poder comprobar los efectos lo que os voy a pedir es que busquéis dos palabras. Una va a ser mi palabra de activación que lo ideal es que sea una palabra neutra o positiva que utilicéis bastante. ¿Bien? Para que, aunque no queráis, pues los efectos positivos de la programación se vayan activando en el día a día. Y una palabra para la desactivación. Es así, buscar una muy rara que no utilicéis ¿Bien? Para que no desactivéis las cosas positivas sin querer. ¿Vale? Apuntároslas para no olvidarlas que a veces pasa y no nos recordamos que tenemos poderes nuevos. Bien. Y en cuanto la tengáis vamos allá. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. A ver, esto es muy simple. Dejaros llevar. Yo os voy guiando. ¿Bien? Si no funciona no os preocupéis porque está grabado. Yo os digo dónde lo podéis descargar. Si me dais vuestro correo electrónico os mando toda la información. ¿Vale? No os pongáis presión. Muy bien. Pues poneros lo más cómoda que podáis. Cerráis los ojos. y empezamos. Y empezamos a movilizar el abdomen sin estridencia, sin llevarlo a expansiones máximas. Nada. Estamos buscando el placer. Bien. Cogemos aire y llenamos la tripa. Soltamos aire y encogemos un poquito y hacemos como un movimiento de vaivén. Como si estuviésemos bailando con nuestro cuerpo y vamos llevando nuestra atención a cómo siente el cuerpo ese baile. Y puede ser que vaya apareciendo la sensación de relajación o incluso algo placentero. Me quedo con esa sensación y sigo con la respiración. Movilizando el abdomen según cojo y suelto aire. Muy bien. Poco a poco ir llevando la atención a la boca. Y observad si empieza a aparecer esa saliva muy fluida como si fuese agua. Una saliva agradable. Y si notáis que aparece cerramos el circuito poniendo la punta de la lengua en contacto con la saliva. No hace falta que se llene la boca. Podéis tragarla. Simplemente con que esté la punta de la lengua húmeda ya cerramos el circuito y logramos el resultado. Los que vayáis teniendo esa saliva fluida en la boca ir levantando la mano para que yo sepa cuándo podemos empezar con la programación. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ya podéis bajarla que ya os he visto. Genial. Bueno, pues ahora simplemente es escuchar mi voz. Nada más. cada vez que pronuncie mi palabra de activación que elegiré en este momento mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento ya sea físico o emocional y lo hará total y completamente. Además, cada vez que pronuncie mi palabra de activación mi mente eliminará toda respuesta de miedo ansiedad o cualquier otro programa de represión racionalización o negación que esté actuando sobre las preocupaciones las emociones el dolor y el sufrimiento. A partir de ahora las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni sufrimiento alguno. También, cada vez que pronuncie mi palabra de activación cualquier dolor o malestar activo ya sea físico o emocional desaparecerá instantánea y permanentemente y también lo harán todos los bloqueos emocionales creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio bienestar confianza calma y relajación. esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente pronuncie mi palabra de desactivación que elegiré en este momento y hemos acabado y ahora tenemos que comprobar que hemos hecho a ver si ha funcionado el asunto ¿vale? bien pues entonces vamos a empezar a comprobar si eso de la psicoanalgesia ha funcionado bien lo primero sería decimos nuestra palabra de desactivación para estar en el estado normal y nos tiramos del pelo así de la nuca de los abuelillos bien hasta que llega un momento que decimos ya no quiero seguir bien es decir que notemos malestar y fijaros bien en la tensión que tenéis que hacer en cuanto tenéis que tirar bien lo tenemos vale pues ahora decimos nuestra palabra de activación y volvemos a hacer lo mismo tiramos otra vez y con esto tenemos que comprobar cómo ha ido la programación ¿habéis notado alguna diferencia? analgesia no significa que dejo de percibir no es anestesia analgesia significa que separo la sensación de sufrimiento de la percepción bien ¿os ha pasado algo similar? es decir ¿habéis sido capaces como de tirar más y decir bueno vale es una sensación es intensa tampoco es que sea agradable pero puedo seguir tirando es decir me puedo quedar con los pelos en la mano si quiero ¿habéis notado eso? cuando has dicho la palabra de activación ¿no? o en el otro ¿en el otro? sorprendente pero bueno podemos todo puede pasar esto es cuestión de experimentar después ¿vale? las demás ¿cómo lo habéis notado? con la palabra de desactivación podías tirar mejor y con la de activación es cuando ¿qué con la de activación? vale pues lo mismo tienes que usar las palabras al revés pero a lo mejor es que sí pienso que a lo mejor es que hemos o sea que al pronunciar la palabra de activación ya teníamos la zona un poco por eso yo he pensado que a lo mejor había que tirarse en otro sitio claro bueno vamos a hacer el siguiente vamos a hacer el siguiente experimento y a ver qué pasa ¿vale? hemos hecho la programación de psicoanalgesia física y emocional luego vamos a probar con las emociones cómo funciona mi palabra ¿bien? entonces digo mi palabra de desactivación y busco una situación no muy intensa es decir algo que no me guste demasiado alguna situación que haya vivido que no me guste demasiado pero que no sea el drama de mi vida ni que sea el 50% del drama de mi vida con un 10% llega ¿vale? digo mi palabra de desactivación y me voy a ese recuerdo y observo cómo reacciona mi cuerpo y qué piensa mi mente sobre eso que está recordando sí vale ha venido la sensación así como un poco desagradable con el recuerdo ¿sí? bien ahora decimos la palabra de activación y vamos al mismo recuerdo y daros cuenta de la diferencia tanto física como de procesamiento mental sobre ese recuerdo la chica de verde a ver que te he visto que querías decir algo antes distinguir las sensaciones te cuesta vale bueno vale a ver ¿habéis notado diferencia cuando habéis ido al recuerdo desactivados y cuando habéis ido con la activación? ¿cómo es la sensación cuando está activado el programa? pues como hemos empezado con la palabra de desactivación me ha venido el recuerdo y he sentido un poco ese malestar ese escalofrío de la situación y cuando he activado la palabra pues a base de repetirla con asertividad no me ha afectado me he encontrado como un poquito como expandida por encima eso es con más separación ¿no? sí perfecto bien además has hecho justo el proceso para el que te serviría esta palabra esta palabra ya está programada como si fuese un mantra es decir yo me hago consciente del malestar digo mi palabra y mi cuerpo automáticamente empieza a descargar la tensión luego yo lo único que tengo que hacerme es consciente de dónde está la tensión luego digo la palabra y observar siguiente punto aquí digo la palabra observo ¿vale? pues podemos hacer ese ejercicio en ese mismo recuerdo fijaros dónde aparece el malestar en el cuerpo o esa sensación que tengáis decir la palabra y simplemente mantenéis una respiración continua observando cómo cambia la sensación ¿bien? ¿qué vais notando? ¿alguien quiere comentar? va apareciendo como una mayor relajación según nos centramos la vamos repitiendo a ver en el fondo el proceso sería muy parecido al de una meditación sin la palabra pero la palabra lo hace más rápido porque estamos activando esa descarga inconsciente no somos nosotros los que tenemos que llevar el proceso sino digo mi palabra y se activa internamente esa relajación ¿bien? luego hemos acelerado el cambio interno muchas gracias por venir y nada yo espero que os sea muy útil y todo esto que está grabado pues ya lo pondremos en internet para que lo podáis consultar siempre que queráis